Y que recuperando, porque empezaré a tomar Ahora cantaré con sentimiento Muchas canciones al viento Pa' que sepan que hago alegre Y que importa si esta noche ya me muero Que lo sepa el mundo entero Que así vive un sinaloense Y el día a mí me criaron con fricoles No soy rico ni soy pobre Pero conozco de todo Donde sea me verán con mis amigos Como no tengo enemigos No tengo por qué cuidarme Y si acaso yo me estoy equivocando Y si existe un ofendido Que le brinque para darle Las dos cosas que más odio en esta vida Son la envidia y la mentira Porque ya la perdí todo Pocas veces te miran sin intereses Te pueden curar mil veces Están conmigo hasta la muerte Y te terminan mareando Son mis padres dos estrellas ¡Aha! dirente Es un ofendido Y el 사람 Teengo Y el animal y el animal No tengo que como En mi cielo, de mi vida no más cuero, ya saben cuánto los quiero. En un año me dieron buenos consejos, para que me fueran parejos y siempre darme para adelante. En un año me dieron buenos consejos, para que me fueran parejos y siempre darme para adelante. En un año me dieron buenos consejos, para que me fueran parejos y siempre darme para adelante. Un saludo para todos mis amigos, los que se encuentran conmigo, para los que están ausentes aquí seguimos al tiro.